Banda, banda, ¿qué onda? Hola, feliz dominguito, que es cuando nos van a estar viendo Así es, espero que hayan tenido una buena semana Que le hayan dado con todo al trabajo, a todo, a todo, a todo lo que hicieron Que nosotros también, ¿verdad amor? Sí, pero fue un poquito cansada por mí Y ya es sabadito a cotorrear y nos vamos a ir de vagos a donde amor? A donde está el arbolito más famoso de New York Que está en Rocafeles Center Y nos los llevamos Son las 4 de la tarde Y apenas vamos a comenzarles a grabar Pero diles por qué mi amor Porque nos levantamos muy temprano Y llevamos a mi Zoe a correr Al parquecito que le gusta ir mucho a ella Y de paso pasamos a desayunar con la tía Luisa Que siempre se porta muy amable Vamos a empezar a grabar porque como obviamente Pues vamos a ir a donde está el arbolito Luce mejor ya de noche por las luces Entonces por eso apenas nos vamos Y nos van a acompañar Ya llegamos Vean, aquí empieza lo bonito Ay, un buen de gente, no sé por qué Bueno, nada raro, ¿verdad? Desde New York Milagro, que saluda, siempre se esconde Vean qué grandes Estas esferas Que en fotos se ven muy pequeñitas Pero así Enfrentes también grandes Enormes Y vean qué demasiada Qué demasiada gente hay aquí Yo creo que es la primera vez que vengo Cuando hay mucha gente Porque las veces que he venido está muy solitario aquí Pero es que ya está el espíritu navideño Los policías bailando felices Miren banda Qué bonito Adornan los árboles De la calle Vean esto es una calle Ahí están las esferas Donde estábamos hace rato Vean arriba cómo se ve Bien bonito La serie de luces la más enorme que van a poder ver La serie de luces la más enorme que van a poder ver Es la pura luz así Está padrísimo Y la conexión según mira ¿Dónde está? Oh sí, mira Que los cables Todos están bien así detallados Ay, qué hermosos renos Miren banda Unos renos enormes Enormísimo Las luces Ay, qué malo que en la cámara no luces Igual no se ve lo mismo Sí Sí Trabajos Arran bonito De verdad toda la banda que tenga el privilegio de venir aquí a New York Les recomendamos que vengan en diciembre, ¿verdad amor? Porque adornan bien bonito Todas las calles Todo, todo, todo Ahora sí ya vamos a ir a donde está el arbolito Que está justo como a una avenida Está bien cerquita Y como vieron está precioso de verdad Como dijo mi baby Si alguien quiere venir en diciembre Es muy buena época Ya que decoran hermosísimo Y está bien precioso No, 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 no Es un edificio que está al lado de la Catedral de San Patricio Y es un show No, 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 no ¿Te gustó amor? Si, muy bonito Esta es una tienda muy famosa No les pasemos Miren tienen decorado bien bonito Les decía cuando está al lado de la Catedral de San Patricio Miren que mi baby en un video Vino aquí con sus primas ¿Verdad amor? Si, se los voy a dejar en la cajita de descripción Miren con mis primas la Catedral Y anotó a hacer y dicen que por si esto ya bajen Miren el reloj yo creo que para el otro show Y estuvo padrísimo banda Espero les haya gustado Si, el árbol está allá Vamos a tratar de pasarlo Hay demasiada gente aquí Vean, les recomiendo que vean el video que les acabo de mencionar cuando vine con mi Prima a la Catedral de San Patricio Porque van a ver la gran diferencia Vean que hermoso este arbolito ¿Es real? Si E incluso les comenté lo que ahora, como ahora decoraban aquí en diciembre En este video Así que se los recomiendo que lo vean Y aquí tenemos el árbol Y aquí les presentamos el árbol de Rockefeller Center Wow, está super grandísimo Y aquí está la pista de hielo Que ahorita la andan limpiando o la limpiaron No sé por qué no hay Pero una colísima para poder patinar ¿Verdad amor? Sí, no hombre Hemos querido venir a patinar Pero demasiada cola Que horas, horas se esperan Tienes que tener mucha paciencia Como les había dicho banda Están limpiando la pista de hielo Por eso es que no hay nadie patinando Pero ya hay demasiada gente esperando Vean que hermosa vista Y toda la ancha, ancha, ancha Mira que bonita vista tenemos El árbol Y las entradas Bien relajadito nada más Oh mi amor, mira Este es de los Legos Este es el de Legos Y mira como tiene luces arriba Que parecen unos Legos No se puede ver ¿No? No Pero ahí está la tienda de los Legos Mira Y abajo Como les dijo mi baby Amigos Aquí vi a Ellen Y les voy a dejar el link Aquí abajito No sé si ya se los dije Pero se los voy a dejar el link Para este video Cuando vine con mi prima Y como ya les dije Van a poder ver La gran diferencia De cómo estaba A cómo estaba en el verano A cómo está ahorita en diciembre Ok Así que veanlo Se los dejo de tarea Anda por fin Estamos aquí abajo del árbol De Rocas Rocas Fever Center Y miren Qué grandísimo es Demasiadas luces Y allá está el show Que les enseñamos hace rato Que otra vez Les digo Que creo que es cada hora Que dan el show Me imagino Y está súper padre Y hay demasiada gente Como pueden ver Y ya había venido yo Aquí con mi baby Hace unos años ¿Verdad amor? Yo tenía 5 años Que no veníamos Sí Sí, ya tenía 5 años Que no veníamos A ver al arbolito Ok Ahora nos va a traer Mi baby Él sabía Qué banda Así es banda Y como pueden ver Atrás tengo el arbolito Y vamos a hablar Sobre el árbol El arbolito Pues nada más Y nada menos Este pequeño árbol Mide a 23 metros De altura Así de chiquito está Y como está tan chiquito Le pusieron 45 mil luces Imagínense Qué tan pequeño está Lo más impresionante De este arbolito Es que tiene aproximadamente 75 años De edad Tenía el arbolito Imagínense Wow Fé donado Por una familia De Connecticut Así es como pueden ver Banda Es lo que le puedo decir Del arbolito Tan lindo que está Y poquitas luces ¿Verdad? Nosotros le pusimos más A nuestro árbol amor Vámonos Nos pasamos a retirar De Rockefeller Center Banda ¿Y qué te pareció amor? Me gustó Pero como siempre Ya saben Yo me quejo De toda la gente Está empezando a hacer Más frío Que hace rato ¿Verdad? Sí Cuando llegamos No hacía mucho frío Y ahorita ya como que Está empezando a hacer Más frío Y pues así es Está bonito Pero hay que venir Con mucha calma Porque hay demasiada gente Y todo es a base de calma ¿Verdad? No desesperarse Como yo ¿Verdad? Sí Yo estoy bien desesperada Así es Pero pues ya Les pudimos Les enseñamos Lo que pudimos Y llegamos A la meta Que era Llegar al arbolito Después de tanta gente También Y espero les haya gustado El arbolito También después Igual los queremos Traer a las tiendas De toda la quinta avenida Aquí en Manhattan Decoran bien preciosas Las tiendas Como el show de luces Eso como les dije Es una tienda Ah, sí Así es Y pues Espero les haya gustado El arbolito Que a nosotros Nos encantó ¿Verdad amor? Ahorita vamos a ir a comer algo Porque ya tenemos hambre Nada más desayunamos ¿Verdad? Bueno, se puede decir Desayunamos Porque nos atragantamos Como siempre No Bueno, me atraganté Esas son las sorpresitas Que te puedes llegar a encontrar Aquí en New York ¿De verdad amor? Sí Y de verdad que es Gente como Con mucho talento Talento urbano Yo les digo así Panda Ya estamos en casita Son las Uy Las 12 de la noche Y pues Vamos llegando Apenas de cenar Fuimos a Al bufalo Pero eso no lo grabamos Porque los que nos conocen Pues ya hemos grabado Sobre eso Espero les haya gustado El árbol Y la vista Ahí en Rockefeller Center Todo lo que adornaron Y haya sido de su agrado Bueno Nos dejamos de tanto hablar Y pues Les voy a dejar a mi baby Para que les diga Algo que Que estaban esperando Creo Bueno Lo prometido es deuda Y aquí les tenemos El sorteo Que les habíamos comentado En un video anterior Este Bueno Dijimos que iban a haber 5 ganadores ¿Verdad? Bueno Si Van a haber 5 ganadores Y El primer ganador Que Va a ganar amor El primer ganador Se va a llevar Nada más y nada menos Que Un iPod Shuffle Y Los El siguiente ganador Que se va a ganar amor El Dos ganadores Van a llevarse Un lipstick De la marca MAC El cual Podrán elegir El color El ganador Va a elegir El color De lipstick Que quiere Entonces Ya van 3 Van 3 Si 3 Y el cuarto Ganador El cuarto Y quinto ganador Van a llevarse Un set De covers Para cojines Que les habíamos puesto Una foto en facebook Pero igual Aquí se las vamos a poner Para que vean Cada set Como es Ok Que colores son Así es Van Que es lo que va a tener que hacer La banda amor Para que se lleve Esos regalos Bueno Para poder participar Lo único que necesitan Es Primero que nada Estar suscritos A nuestro canal Darle Like A este video Y Muy importante Muy importante Comentar En este video Que quieren Participar Ok Bueno Y por último Tienen que compartir Un video El que más les haya gustado De nosotros De nuestro canal O compartir nuestro canal En una de sus redes sociales Y Le toman Un screenshot Y guardan Ese screenshot Ok Por si eres el ganador Te lo vamos a pedir Eso es Hay que participar Hay que participar A ver si nos ganamos Y no importa Que si Digamos Eres un ganador Y eres tu hombre No importa Porque igual Te aseguro Que a tu novia Le va a encantar Ese lipstick Igual Los covers Igual Para las chicas Y si eres chico Igual no importa Te aseguro Que le van a gustar A la novia A la mami Ya vieron las instrucciones Son facilitas Nada Que no se pueda hacer Y todo Se hace fácil Así es Banda Echenle ganas A concursar Y les deseo Mucha suerte Y ya saben Que Dios los Ok Banda Echenle ganas Al sorteo Y mis mejores deseos Y buena suerte A toda la banda Y ya saben Cumplan con los requisitos Que dijo mi babe Y suerte Y como ya saben Diosito nos los bendiga A todos Y bonito domingo Bonito domingo Dios me los bendiga Y échenle ganas A la vida banda Sale Bye Juntos Monique Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejej 1 Gracias por ver el video.